Bien, estamos con Gabriel Asencio, embajador de Chile en Ecuador, que nos visita hoy en nuestra Universidad Técnica Machala. Señor embajador, ¿cuáles han sido los motivos de la visita realizada el día de hoy? Una muy importante a juicio mío, que era la clausura de un curso que duró casi un año, 10 meses, ya un poquito más, que organiza además la Agrupación de Protección a los Derechos de la Familia de Chile, con recursos chilenos, más o menos 150 mil dólares, que se pusieron a disposición con el objeto de trabajar sobre prevención del embarazo adolescente y sobre violencia de género. ¿Cómo tú impides, no es cierto, que eso siga internalizándose en nuestra cultura? Eso lo organizó APROFA con el GAT municipal y la universidad tuvo la gentileza de cooperarnos en varios momentos de este proyecto y lo clausuramos hoy día acá. Para nosotros era muy importante venir a las gracias al municipio, eso era muy importante. Y junto con eso, tener en este cierre un encuentro con aquellos jóvenes que habían participado en este proyecto. Este es un proyecto grande que tiene que ver con talleres, con charlas, con la construcción de murales, que tiene que ver con el financiamiento para proyectos que grupos juveniles podían presentar. Y entonces, bien relevante y con recursos que Chile puso a disposición y que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo administró. Y luego de eso, esta es mi segunda visita a Machala, teníamos ganas también de estar con algunas autoridades de la universidad. Para nosotros es bien importante y bien relevante el que pudiéramos establecer mayores vínculos de todo tipo, no solamente académicos, ya, con universidad como la Universidad Técnica de Machala. Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que me entiendan ya. Si nosotros somos expertos, tenemos mucho conocimiento, una expertise grande en materia de acuicultura. Y en acuicultura también Ecuador está interesado, probablemente con especies distintas, pero con un tipo de normativa relativamente parecida, con experiencias nuestras, algunas buenas, otras malas. Si nosotros, por ejemplo, pudiéramos establecer convenios que nos permitan trabajar entre profesores y alumnos de una u otra universidad, yo creo que sí, eso ayuda. Ayuda a la universidad acá, pero también nos ayuda a mejorar el conocimiento y la experiencia nuestra. También hablaba en su cuenta de Twitter sobre una posible cooperación cultural también. Entonces, lo que yo le decía era, ¿qué posibilidad tenemos de partir con un vínculo cultural que siempre, un poco tú partes allí, ya, tú comienzas con eso. Y tú comienzas con eso porque, además, por situaciones geográficas, yo creo que es más simple de lo que nos imaginamos. Ustedes están casi en la frontera con Perú. Nosotros tenemos universidades en el norte de Chile, casi en la frontera con Perú. Por lo tanto, el vínculo, el traslado, la actividad presencial que se puede dar, especialmente desde el punto de vista cultural, es muy rápida, es muy posible. No es un gran impedimento. Entonces, queremos establecer, identificar, saber cuáles áreas, cuáles materias, identificar universidades y ver cómo establecemos convenios que luego vayan más allá de la cosa cultural, más allá del área de la cultura, que también, por ejemplo, nos permita ver qué posibilidades hay de posgrado allá o acá, que nos permitan pasantías, estancias creo que las llaman acá, de profesores durante un tiempo, por ejemplo, allá, profesores de allá durante un tiempo acá. Entonces, hay una, potencialmente, hay una gran posibilidad de intercambio con la universidad. ¿Y de qué dependerá que se establezcan convenios y acuerdos? Yo espero venir en noviembre. Va a venir también nuestro agregado cultural. Y vamos a seguir trabajando en identificar los intereses, tanto de esta universidad como los nuestros. Si logramos hacerlo, entonces nosotros, yo creo que sí tenemos una gran posibilidad que el próximo año partamos con algún programa ya importante. Depende de la voluntad, de cuánta fuerza nosotros, voluntad, para que le pongamos nosotros, ¿no es cierto?, a este proyecto. Me encantó Machala, para decirte, ya me encantó Machala. Yo sé que conocí una parte, probablemente, obviamente no conozco todo, pero yo estuve la vez pasada cuando ayudamos a la creación de la escuela de agentes penitenciarios. Esa es una experiencia también nuestra, con cooperación nuestra, donde convencimos a las autoridades del Ministerio de Justicia ecuatoriano. Ellos querían saber cuál era nuestra experiencia y entonces decidieron, ¿no es cierto?, que había llegado el momento en que Ecuador tuviera su escuela de agentes penitenciarios, o sea, funcionarios preocupados o preparados solamente para el tema, ¿no es cierto?, de la custodia de agentes penitenciarios. Así es. Y esa era una experiencia que nosotros trajimos y en las cuales participamos. Por lo tanto, sí ya tenemos experiencias concretas de cooperación y de voluntad. Sí la tenemos. Entonces, yo creo que sí es posible ahora en el ámbito universitario, con la Universidad Técnica de Ambato, hacer lo que estamos diciendo. Eso es posible. Bueno, y así como le gustó Machala, finalmente, ¿qué le ha parecido, cuáles han sido las primeras impresiones de esta universidad? Pero muy buena el campo, extraordinario. Me gustó la historia. Esta es una universidad que nace, me decían, ¿no es cierto?, de las luchas sociales, de una comunidad que, como en tantos lugares del mundo, siente que está aislada, que está ajena, que nos forma, ¿no es cierto?, que nos forma parte del desenvolvimiento normal de una nación, porque no todo siempre queda en el centro, que lucha, ¿no es cierto?, por su presencia. A veces me dicen que hubo un hecho histórico, además, hay una balsa, un barco, ¿no es cierto?, que en estos viajes desde aquí hasta de Bolívar a Guayaquil se hunde, muchas personas que mueren, que desaparecen, y luego, ¿no es cierto?, viene la lucha por la construcción de la carretera, por mejorar la comunicación, y luego de eso, ¿no es cierto?, dice la gente, ya basta, ¿no es cierto?, nuestros hijos no tienen por qué seguir yendo a otros lugares a buscar educación superior, y entonces luchan para conseguir esa universidad. Esa parte me gustó, porque no hay tantos, tantos, tantos ejemplos como eso, ¿ya?, pero esa, por ejemplo, es la parte de aquellas que me impresionó, por lo tanto, yo me imagino que Machala, ¿no es cierto?, tiene bien ganada su universidad. Esta es una universidad que debe andar por sobre los 9.000, quizás 8.000, ¿no es cierto?, estudiantes, una universidad grande, más de 30 y tantas carreras, y yo creo que, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de su aporte al desarrollo de este sector del Ecuador, del sector sur del Ecuador, es un aporte extraordinario, hay que cuidarla, y si nosotros podemos cooperar, ¿no es cierto?, con ellos, encantado, y lo vamos a hacer, si es que no lo permiten también las autoridades de la universidad.